Es una situación bastante simple, una de mis revistas se llama Abre Acción también. Es bastante simple porque las partes que me censuran no podrían tener opiniones como las vertidas por el programa Infernet sin estar involucradas en acciones delictivas varias y sin ser responsables de varios crímenes contra mujeres y hombres. Entonces, ante dichos crímenes y la complicidad incluso con crímenes universales ligados a delitos que deberían ser considerados de lesa humanidad como la propia deuda externa porque si no, no se necesitarían dictaduras militares para defender políticas que instalen deudas externas y tenemos claros ejemplos nacionales muy tristes, incluso latinoamericanos y sudamericanos muy tristes ¿Hace falta que continúe explicando? Bueno, digo, parece ser que la necesidad de censurarme los hace comenzar el programa expresando o diciendo epítetos y adjetivos bastante descalificantes al respecto de algo que sigue siendo muy extensa y claramente no otra cosa que la consagración de una demostración que yo juré y prometí que le demostraría a cada ciudadano argentino al respecto de sobre a qué se plegan, qué es lo que se han plegado a hacer y a realizar en contra de mis derechos y bajo qué objetividad podría ser realizado algo así claramente bajo ninguna precisamente por eso precisamente por eso es tan interesante el tema